Hoy acompáñenme a hacer una rica lasaña a mi estilo. Yo sé que la receta les va a encantar porque está sencilla y no es tan cara. Acompáñenme a hacerla. Vamos a necesitar carne molida de res, una libra, y la vamos a dorar a sofreír en una cazuela con dos cucharadas de aceite. Le vamos a poner sal y pimienta. También vamos a preparar el queso que se le va a untar y lleva dos cajitas de queso feta de 8 onzas y una taza de queso Philadelphia regular. Un huevo y batimos eso hasta que quede un poquito esponjoso. Aquí ponemos la carne. Aquí pimiento, pimienta molida porque pues va a estar todo combinado. No quiero que salgan los trozos de pimienta, no, no, no entero. Vamos a devolver. Vamos a necesitar aceite para empezar en la cazuela. Aquí tengo ajo y cebolla picada, cuatro ajos y una cuarta parte de cebolla picada. Estos son hongos chitaque y son hongos frescos. Son 10 hongos picados en pedazos, en trozos, no muy finos. Aquí tengo chile campana y es nada más una cuarta parte de chile campana. Y aquí tengo unos tomates que miren qué bonitos están. Estos tomates están súper frescos. Los voy a quitar de la vaina, ya están limpios, pero les voy a dar otra lavada por lo que le quedó de la patita de aquí. Entonces, todos estos tomates van a ir también a la cazuela. El aceite ya está caliente y vamos a poner el ajo con la cebolla. El del pepe o chile campana y los tomates. Vamos a dejar que esto se acitone perfectamente bien. Voy a agregar los hongos hasta aquí. Y trataré ahorita de que ya se dicen un poco más, trataré de aplastar los tomates. Agregamos el eggplant. Es una eggplant o una berenjena pequeña. No es grande. Aquí yo le agregué la carne a esta verdurita, a los tomates con la berenjena y todo. Le agregué la carne que ya había cocinado un poquito. Entonces, lo que estoy haciendo es nada más mezclándola. Y es así como vamos a agregar. Dejarla cocinar unos 10 minutos así, más o menos. Dejarla cocinar hasta que los tomatitos estén todavía más suaves y para machacarlos. Entonces, agregaremos el vacil o albahaca fresco. Aquí lo tengo. Es un manojo. Y también vamos a agregar latas de tomates. Y este viene condimentado con orégano y vacil también un poquito. Son dos latas de tomates. En trozos grandes. Y también voy a agregarle una latita de pasta de tomate. Es diferente la pasta de tomate ya que viene en esta consistencia. Es así como una pasta, vamos. Es espesa. Y los tomates así vienen, miren. Un poco líquidos y viene como tipo salsa. Si observamos, ya están los tomates casi deshaciéndose un poco. No importa que los pellejitos salgan porque son tomates muy tiernos, muy ricos. Eso va a tener que salir entre la comida. Si le quieren quitar la cáscara antes de cocinarlos así como los estoy cocinando, pues es perfecto. Es su decisión y es bien, bien, este, valorable. Porque miren, se pueden salir las cascaritas. Entonces sí se las pueden quitar uno que otro, yo digo, si gustan. O antes de echárselos, pues también quitarle la cascarita. Los otros tomates. Y yo lo que estoy calculando aquí es que ya es suficiente tomate con la lata que le agregué y los que ya le había puesto. Pero si ustedes quieren que vaya más tomate aún, pues se los pueden agregar. Yo así la voy a dejar con una lata y le voy a agregar solamente dos cucharadas a tres de pasta de tomate. Cucharada, si es cucharada como esta con la que se come la sopa, entonces dos. Si son cucharadas de café, cafeteras, entonces tres de pasta de tomate. Orégano. Y también voy a agregar las hojas de basil, pero las voy a cortar con mis manos bruscamente para que no vaya finamente. Pero ustedes también, si quieren cortarlo finamente, es pues aceptable, ¿no? Pero por lo regular es más tradicional los trozos grandes del basil. Aquí se ve como hice los trozos grandes cortados bruscamente del basil o albahaca. Y pues nada más nos resta estarlo dejando que se cocine un poco más. Y vamos a probar de sal a rectificar de pimienta y sal. A este le faltó y también le voy a agregar pimienta. Pueden agregar un tercio de taza o media taza de agua. Si lo están viendo muy espeso, yo le agregué un poco de agua media taza para que me dé un poco más de rendimiento para ponerle a las hojas de la lasaña. Entonces, como yo no voy a agregar una salsa de tomate aparte, pienso que ya con este tomate es más que suficiente. Yo quiero un poquito simplificar esos pasos tan grandes, tan, tan, ¿cómo se dice? De estar poniendo salsa de tomate y luego carne. Yo voy a poner solamente carne y queso. Entonces, esa es la manera que voy a hacer la lasaña. Espero les guste. Si la receta les gusta, espero la hagan y la disfruten también. Y en este tiempo ya le voy a pagar. Ya le puse, rectifique dos, tres veces la sal. Y pues a esto ya me pareció perfecta. Entonces, voy a empezar a hacerla, a ponerla en el molde. Tengo queso parmesano y es de la marca Kraft. Sabe bien, es buena calidad dentro de lo que uno necesita a un precio cómodo, módico. Y pues si ustedes tienen o deciden ponerle un queso de mayor calidad, perfectísimo. Este, está rico, sabe bien, marca Kraft. Bueno, aquí voy a poner en el molde un poco de lo que viene haciendo la carne con las verduras, con el tomate. Y yo nada más le voy a agarrar un poco de, de jugo, para ponerle a la, a la molde. Porque, como les digo, yo no puse salsa. No le tengo salsa aparte. Entonces, estoy agarrando de esto mismo. Y, para que no se pegue el molde. En todo caso, no se va a pegar porque va a escurrir por ambos lados, ¿no? Vamos a hacer, estoy con una sola mano, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Estas son las hojas ya precocidas, que las había cocido a 10 minutos de tiempo, con aceite y un poco de sal. Voy a comenzar y vamos a ponerle a carne. Una capa de carne. Con sus respectivas verduras. Huele muy rico, porque todos lo tratamos de poner entre fresco y lo único que va de lata es los tomates, unos cuantos tomates. No le voy a poner tantísimo, porque creo que me va a hacer falta este. Así quedó el queso, miren, batidito con la, con la queso crema y el queso feta. Este no lleva embarrado así o hecho, pues en todo, todo, como se dice, untado hasta el final. Porque este se va como que se extiende. Se extiende en la pasta, entonces no llega tampoco tanto. Yo digo que por aquí le eche un poquito más, entonces traten de que vaya como desapercibido, como se dice. Como que en partes, vamos, que cuando se extienda vaya a agarrar todo. Ok, así vamos a hacerlo sucesivamente, hasta terminar con las hojas de la lasaña. Segunda capa, y ahora sigue el queso. Yo no sé, pero creo que, bueno, no, más bien no creo, sino que no le puse queso parmesano entre las otras capas. Pero yo digo que, bueno, como es queso parmesano, pues no necesito, creo que tanto. Aquí vamos a ponerle el mozarella y con la mano las traigo bien, bien limpiecitas. Este, yo siento que, pues, yo no sé si iba primero o iba. Ay, Dios. Ok, le puse parmesano y al final el queso mozarella. Voy a hornear y lo voy a poner a 3.50 por el tiempo necesario que viniera siendo casi 40 minutos. O si ustedes lo ven que ya el queso está gratinado, quiere decir que, pues, ya está. Ok. Se está gratinando perfectamente bien. Y ya que esté quemadito un poquito de arriba, sacamos esta, esta lasaña, ¿ok? Vean nada más. Quedó exquisitamente rica. Huele riquísimo y es así como la saqué con ese queso así gratinado. Y vean, así la serví. Yo espero que hagan la receta porque quedó el perfecto sabor. No sal, demasiada sal, no tanto sabor de tomate, no tanto sabor extra, ni de los quesos tampoco. Entonces, sigan la receta, se las recomiendo y espero que la compartan, le den like y se suscriban a mi canal. Provecho.